¿Qué recursos tengo? En Plaza Saito una de las cosas que hacíamos, porque nos iban relativamente bien las cosas al principio, muy bien, conseguimos empezar a captar fondos y nosotros éramos business angels, nosotros invertíamos en nuestros propios clientes, les dábamos dinero para desarrollar su proyecto. Regla número uno, nunca vayáis a presentar una idea y lo primero que vayáis sea pedir dinero. O sea, nunca. O bueno, al menos, si yo tuviese un capital riesgo, nunca le daría dinero a alguien que lo primero que me dice es, bueno, necesito tanto para montar mi negocio. Los inversores lo que quieren es encontrar a gente entusiasmada con su proyecto, que se vaya a dejar la piel en su proyecto. Los inversores cuando invierten también saben que hay inversiones que no van a funcionar. Pero no vayáis pidiendo dinero. Hay muchos startups muy buenas ideas que se mueren porque el emprendedor dice es que hasta que no consiga 10.000 euros no lo voy a poner en marcha. Ponlo en marcha. Pon el proyecto en marcha. Y ahora me diréis, ya, pero es que no es fácil poner un proyecto en marcha. Igual un proyecto tecnológico sí que es fácil. Hacer una página web o hacer una aplicación para un teléfono móvil igual es más fácil que montar una lavandería. Pues sí, pero magia. Ser creativos. Si quiero montar una lavandería, pues igual lo que tengo que hacer primero es vender los servicios de con mi coche voy a tu casa, te recojo las camisas y las lavo en la lavadora de mi casa. Y demuestro a la gente que esto que estoy haciendo es un servicio de calidad bien hecho, competitivo. Y no hace falta que monte la lavandería. Ahí hay un salto. Hay gente que nunca va a montar una lavandería porque hasta que no tenga la lavandería montada no la va a abrir. Pues ser creativos en montar lavanderías de otro tipo. O sea, para que tú montes tu negocio y yo me tengo que arriesgar, te tengo que poner dinero y entonces montas la empresa. Vamos, yo así montaría millones de empresas. Explicar vuestro proyecto, entusiasmar a quien os vaya a ayudar. Y demostrar que sois capaces de hacer algo, por pequeño que sea. Aunque parezca que no es exactamente la idea que vosotros teníais, pero ponerla en marcha. Eso es lo más importante. Si sois capaces de eso, de esa idea de negocio que tenéis, de mostrar que algo estáis haciendo, tenéis muchísimo ganado. Tenéis el 80% de vuestro proyecto ganado. Pero nunca la primera frase sea necesito 6.000 euros para empezar mi negocio. El equipo. Ya habéis visto que se pueden montar empresas uno solo, con 10, con socios, sin socios. Pensároslo bien. Pensáros bien con quién echáis a andar. A veces yo soy partidario de empezar, o sea, de no buscar demasiados socios, si no son socios, lo que se llaman los smart partners, socios inteligentes, que puedan realmente aportar algo al proyecto. Cuando se empieza un proyecto, y sobre todo si es la primera vez que se crea un proyecto, el tener un socio que no tiene nada que ver con nuestra idea y que lo único que está buscando es una rentabilidad a corto plazo, no suelen ser buenos compañeros de singladura. Lo primero, porque seguramente no entienden muy bien lo que queréis hacer o tienen mucha más prisa que vosotros. Entonces, intentar cuidar eso.